Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Fortnite Estamos con los minijuegos y estamos con Lady Kirsa Muldite Estamos con el Gentleman Cara... Ay, Caramelo iba a decir, es el de Manesmo Y no lo aplaude Y estamos en un Nooktown Sniper Unos francotiradores así de easy peasy En principio son ellos dos contra mí Si se ha puesto todo bien porque no puede ser todo contra todos Así que empechamos Esperemos que esté todo esto bien puesto Vale, abrezco solo, perfecto Y... ¿Dónde están los rifles? Rifles, 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 de mis rifles Una, dos, tres Vale, tengo un rifle de caza Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Me parece raro porque no los veo y ya deberían estar por aquí ¿Esto significa que ya me han dado la vuelta? Acabo de verlo ¿Dónde estáis? ¡Ay! Me lo he pegado ¡Qué feo, tío! Y tú estabas conmigo, ¿verdad? En plan, tú estabas detrás mía en la casa Es que me parece raro porque no os he visto pasar en ningún momento A ninguno de los dos Vale, lo hemos puesto así porque en principio no se puede poner... No, pero ¿qué ha pasado? Kirch se ha muerto No se puede poner... Uf No se puede poner todos contratos, la verdad ¡Ay! Me cago en la madre que te parió El mismo ya ha calentado, frío Me ha calentado, sí Ahora te va a calentar yo lo hace lógico No sé si... Ah, que está aquí que irse Es la primera vez que me quise, ¿sabes? ¿Qué me quise? ¡Nikki, piki! ¡Ay! Todo más nikki, piki ¡Ay! Hay que coger esto, no es tonera ¿Dónde está, tío? Vale Este es el esfuerzo Vale, ahora sí ¡Me cago en tu raza! Mira, mira, la Kirsa ¿Quién es la Kirsa, verdad? ¡Qué rata la Kirsa ahí arriba, tú! Vale, ¿dónde estáis? Mamelucos, ¿dónde estáis? El rata, dice Y estáis los dos aquí en la casita Aquí, más que... Más que ratoneando ¡Oh, my God! ¡Garen! Joder, pues tenemos donde los tiros, digo yo ¿Dónde está Emo? Emo está reprobando ¡Aquí, aquí, aquí en el espalde! ¡Uf! ¿Dónde está Garam... Joder ¿Dónde está Esmo? ¡Coma, Esmo! Ah, es que le has dicho y no os ha... ¿Dónde está Garamelo? No se te ha escuchado la tilde O sea, la coma ¡La tilde! ¡Ay! ¿Cuánto vamos? Ahí la lleva Eh... 3, 2... ¿Voy ganando? No, no, qué coño 3 ¡Ay, mucho más! A 5, 3, claro Eso sí Eso sí me huele ya mucho más ¡Aguante, perro! ¡Ay! Digo, ¿cómo he disparado tan rápido? Claro, porque va cambiando el rifle Y el puto... Eso lo he dicho yo, tío No se va a eso, lo digo ¡Ven aquí, perro! ¡Ay, Kirsa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, Kirsita? Vamos a ver al ratito de Esmo ¿Dónde está el rata este, metido? ¡No! ¡Qué rata, tío! ¿Qué rata que es? El hijo de perra, tío Voy a bajar un poquito el micro ¡Ay, qué... ¡Madre mía! ¿No hay más rata que la Kirsa? ¡En el respawn y... ¡Oh, qué rata! ¡Esmo! Sé que está aquí el puto Esmo, tío Y el Esmo está aquí No lo veo, cabrón, tío Mira, mira qué rata la Kirsa Que la tía se pone En un sitio alto Y esperándome a que aparezca en el respawn, tío Así, coge y no me mata Mira ¿Qué quiere? ¡Caramellito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo preocupes! Esmo, voy ganando puntos con Kirsa ¡Caramellito! ¡Se va a quedar ahí! ¡Que me vienes al respawn y no me matas! ¿Sabes? ¡Uy, la pernita! ¡Se me ha quedado aquí escondido! ¡Uy! ¡Me cago en vuestro muerto! ¡Uy! ¡No sé cómo no te damos, Kirsa! ¡Qué rata! ¡Ay! ¡Kirsa Munlite! ¡Qué hijo de perricha! Está complicado Al ser dos para uno Porque en el momento ¡Uy! Menos mal que tengo Sí, sí, no, no, mazo Pero hay una especie de seguro Hay seguro Hay un segurito Por suerte Pero va detrás Estáis ¡Cabrones! ¡Uah! ¡No le he dado, tío! ¿Tampoco le he dado? Tío, he muerto Nadie viene Esmo, va a falta ¡No, no! ¡No le he dado! Encima es un terrato De brinca Por un puto lado, tío O sea En el momento Que fallo Un tiro ¡Hostia, espérate Que tengo una ganada, tío! ¡Joder, increíble! ¡Joder, hermano! ¿Con cuál me has dado? El fusil de tirador ¡Hijo de perra! Ahora sí que ya Ya he perdido Toda la ventaja que tenía Aunque creo que vaya ganando Pero ya he perdido Toda la ventaja Y ya que te pago Ahora el puto esmo Se va a quedar por aquí escondido ¡Uy! ¡Casi te la pego, chaval! ¡Quick scope, compañero! Ahora me toca La rata más grande de todas ¡Uh! Vas a llamar a rata Que yo te diga, ¿eh? ¡Eh, ratita! ¡Es aquí, puto! ¡Ah, le da puto madero, tío! ¡Vale, puto madero, tío! ¡Vale, puto madero, tío! ¡Vale, tiraco, tío! ¡Vale, tiraco! ¡Cómo ha pegado! ¡Qué tiraco! ¡Cómo ha pegado, tío! ¡Qué buena! ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Es que para cortas No se me da bien El rifle grande, tío Ni para alargarlo, por lo menos ¡La madre mía! O sea, la rata Pero no me seáis rato No os pongáis en las putas Es que el gof ¡Qué rabia! Es que vengo del rainbow Joder, la mirapíxeles Tú le llamabas ¡Tan necesario! ¡Lol! ¡Me ha agachado! ¿Dónde me ha agachado? ¡Ya le cogí, ya le cogí, ya le cogí Y así tengo que no jugar por el nito, tío ¡Y yo! ¡Hija de perriche! ¡Hija de perriche! ¡Qué rata es el tío! ¡Qué puto rata, tío! ¡Anoneta el niño en la casa! ¡Uy, carabelo! ¡Qué ratas que son, tío! ¿Cómo me están haciendo aquí Todo el puto campeón del cojón? ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Hasta abajo, quince, tío! ¡Hasta subiendo más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, qué rata! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! O sea, no son capaces de matarme en plan limpiamente uno para uno, tío ¡Cómo que limpiamente, tío! ¡Uy, uy, uy! Bueno, ahora dime a la sinyola ¿Va de uno para la izquierda? ¿Dónde está el otro, sabe? ¡Ah, me... Siempre me confundo un botón, tío! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tío! ¡No me puto crea! ¡Perdón! ¡Discurpa! ¡Vale! Pensaba que sí me miraste ¡Oh! ¿Qué pasa? Tío, que estamos a 75 de vida Que todos los tiros matan Ah, pues sí Entonces, veo un poco absurdo El tema de que haya rifles de color, vaya ¡Ah, hice un flip perfecto, chaval! Hice un flick perfecto Vale, me queda la rata más grande ¡Vamos a recargar porque se vienen aquí los dos rusaitos! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón es eso, tío! Vale ¡Oh, madre mía! ¡Qué puto épico, tío! ¡Qué puto épico, tío! Venga, el que... Bueno, las dos últimas fajas Sí, venga, dos últimas fajitas Que rata Es más, voy a poner una foto tuya Le voy a poner Dientes de ratón Esa sí que sí Otra ocasión, pero es tema de flick Venga, ir pasando por la ratonera Vamos, ratoncillos La que está aquí no va a salir Me va a recargar mientras Corre, corre, corre Vale Por la espalda Como lo cobarde Como lo que eres Venga, va El último baja Quien mate, pues Pues se mata, la verdad Este estaba guapo, ¿eh? Está chulo Va a ser chulo No, obviamente no Porque vamos 19 a No sé cuánto, la verdad Venga, ¿quién mate esta gana? Bueno, si ya campeaba Hay gente, cabrón Vale, la que Quisiera me traer Me tiene una esquina Pero fijísimo Qué pesado Si soy la unidad Que se está moviendo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? En fin, chavales Hasta aquí el vídeo De minijuegos De hoy Con los quick scope Del aberno Un placer Un buen like Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! Y déjame un buen like Y siempre se agradece Me cago en el medio Que los parió